Me cago en la puta Se me ha petado Se me ha petado, tío ¿Qué es eso? No me voy a pegar No, no ¡Mierda, me hecha! 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 ¡A la quinta va la vencida! ¡O eso decían! ¡Eso ha sido de verdad! ¡Vamos, vale, vale! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Me voy a pegarla! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! No me dices Te vas a dar otra segunda ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Con qué no vas a hacer ahí, Maricón? ¡Vamos! 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 Oh 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 ¿Ves? ¿Qué pasa cuando bravas? Lo que pasa cuando bravas ¡Lol! ¡Racionales! ¡Lol! 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 ¿Ve? ¡Lol! ¡Vamos, vamos inténtale! ¡Fuerte! No se ven Acabas de cobrar arena literalmente Mira, mira, no en la cara No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!